De las cosas que más extrañan los colombianos cuando salen de su país son esas comidas típicas, esos dulces que representan la cultura colombiana. Aquí en Kendal tenemos un pedacito de Colombia, un lugar representativo donde preparan el famoso cholao, ese raspado del Valle del Cauca. Vamos a ver. Nos encontramos con Wilson, un venezolano nacido en la frontera que la verdad es más colombiano que venezolano. Wilson, explícanos qué es el famoso cholao, el raspado del Valle del Cauca. Bueno, el raspado es el hielo granizado que se prepara en muchos países, pero el raspado caleño, el cholao caleño se diferencia porque lleva gran cantidad de frutas. Entre ellas lleva papaya, melón, banano, lulo, guanábana, melocotón y hacemos además una salsa de mora para endulzarlo y pues es lo que lo hace diferente de cualquier raspado y lo convierte en el cholao caleño. Bueno, Wilson, enséñanos a preparar esa delicia en esta temporada de verano, de vacaciones, donde nos morimos del calor literal todos los días. Vamos a prepararlo. Wilson, para las personas que no tenemos esta máquina maravillosa en casa, ¿cómo podemos granizar el hielo? Yo sugiriero con la licuadora. Con la licuadora puedes granizar un poco y le das con un rayito o algo así y colocas tu fruta que es... Y va a quedar casi igual. Sí. Bueno, siguiente paso. Le colocamos la salsa de mora hecha por nosotros, totalmente artesanal, más salpicón, más frutita, ¿verdad? Colocamos banano, colocamos unas cuitas, ¿verdad? Para que vaya mezcladito. Aquí tenemos una deliciosa guanábana. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? Y como no puede faltar en un colombiano... A ver, ¿cuál es esa fruta sorpresa que nos tienes? El lulo muy querido por... ¡Ay, qué bueno! ...por esto. Un poquito de salsa de mora y le colocamos la lechera. Y ahora sí el pitillito ya está listo para saborearse. Exacto. Y le entregamos con su potecito de lechera para que le vaya dando ese dulcito a medida que va bajando. Bueno, ya tienen ese lugar raspados aquí en Kendal para que disfruten de este cholado, el delicioso postre caleño. Vamos a probarlo, a ver qué tal. ¡Mmm, qué rico! Esto está delicioso. Para que lo preparen en casa, súper fácil. Si no tienen esta máquina, entonces con la licuadora y les va a quedar un delicioso postre caleño.